Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 15 versículo 21 al versículo 28 Quiero hablarte sobre someternos y es algo que a veces nosotros como cristianos Estamos batallando, aun como pastores quiero que entiendas Batallamos en someternos en las cosas de Dios Dios dice no te estoy diciendo si quieres pastor, tienes que hacerlo Y ya estamos ahí verdad hermanos voy a dar lectura o no se si oramos No se allá leemos y luego oramos y luego predicamos ¿Está bien? ¿Correcto? Yo leo el 21, usted el 22 y nos rendimos en el 28 Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo Despídela pues da voces tras nosotros Entonces ella vino se postró ante él diciendo Señor socórreme Ella dijo si Señor pero aun los perrillos comen de las migajas que caen Y ahí está el versículo clave o el versículo base para el tema Fíjate lo que está diciendo esta mujer y ella dijo si Señor Pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Todos juntos hermanos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella que hermanos Desde aquella que Desde aquella hora El Señor le dice Ella dijo si Señor El Señor le dijo Respondiendo le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Pues no que eres el Dios de amor No que eres el Dios de compasión No eres tú Jesús El de misericordia Entonces por qué me llamas perra Por qué me dices perra Si haber sabido que tú me ibas a decir Perra A que venía Mejor agarro mis cosas y me largo Pues a quien le va a gustar que le digan A nadie le va a gustar A propósito Así miraban los judíos a los gentiles Era una forma de desprecio Yo digo una cosa bien tremenda Que bendición Ser un perro a los pies de Cristo Que ser un perro a los pies de este mundo Si está aquí conmigo Si está entendiendo ¿Verdad hermano? Y ella viene a él pidiendo misericordia Pidiendo el favor Y ella le dice No es así perrilla Que no eres el Dios de amor Que no eres el Dios de misericordia Haber sabido que me ibas a tratar así Ni vengo Pues mira déjate de una cosa Dios te va a hablar más claro todavía Amén Más vale que lo pongo Pero qué hizo ella Se sometió al Señor Llegó Y ella le dijo Si Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Llegó la mujer Le dijo No importa que me digas Soy una perra No importa lo que me quieras decir No importa Pero aquí estoy Haz lo que tengas que hacer En mi vida Señor Y como nos pesa hacer eso Delante de Dios ¿Verdad hermano? Nomás de verte tu rostro Puedo entender hermanos Que muchas de las veces No vamos con esa actitud a Dios Y por eso No vemos el poder de Dios En nuestras vidas Obrando hermano ¿Qué? ¿Ya se agüitaron? Y el poder de Dios No está obrando la gente Yo quiero No voy a alcanzar Todas las cosas Pero como hace falta Continuar No estamos continuando Como hace falta Ganar las almas Amén ¿Cómo hace falta Orar? Amén ¿Cómo hace falta Ser preparados Desear servir a Dios? No Desear decir Señor Quiero que prepares mi vida Para que impactes Este mundo con mi vida Amén ¿Cómo hace falta Dar a la obra de Dios? Porque nos estamos Volviendo muy codos Y no estamos Dando a la obra de Dios Pero se te olvida Todo lo que el diablo Te quitó Hay gente En nuestra iglesia Que dice Pastor Si usted supiera Cuánto yo gastaba En la cantina Cuánto No me importa Cuánto gastaba No me importa Cuánto estás dando Ahora a la obra de Dios ¿Y cómo hacen falta Las convicciones? Amén Tú que estás en el Facebook No tienes ni convicciones Este cristiano El 99% de ese No sé Red social ¿Cómo le llame? El 99% es para usos De usos pornográficos El 99% El pastor Lo quisieron secuestrar Por medio del Facebook Para que se le quite Porque empezó A subir sus fotos Y dice Por aquí Año por aquí Estoy haciendo esto Y la otra Y Tanta feria Y se vamos a levantar Y fue el Facebook Y dije No señor ¿Por qué no haces todo conmigo? A mí no te gustó ¿Por qué no te gustó? El pastor Tiene Facebook Mientras Dios me conozca Gloria a Dios ¿Y cómo hace falta Buscar la sabiduría de Dios? Oremos Señor bendiga este tiempo Su palabra Gracias Bendito Dios Yo sé que el tiempo No va a alcanzar Puedes tomar asiento Voy a hablarte De la primera cosa Quería Mantenerse un poco Alejado De este lugar Quería mantenerse Un poco Alejado Pero fue En este lugar Donde Jesús Llevó a cabo Uno de los Milagros Uno de los Milagros Más sobresalientes En cuanto A la vida De esta mujer Hablando De esta mujer Cananea Cuya expresión La Biblia Nos enseña Es tomada Como una Perrilla Número 1 Versículo 21 Saliendo Jesús De ahí Se fue A la región De Tiro Y de Sion Hermano Quiero decirte Que cuando una Persona Se mantiene En su propia Opinión En cuanto Siendo negativo Al Evangelio Y busca Escusas O dilataciones Para rendirse Al Señor Esto provoca Que Cristo Se retire De esa vida Pero quiero Hablarte Que a pesar De todo Tú y yo Tenemos que Seguir adelante Las cosas De Dios Hermano Habrá quienes No quieran Si está Conmigo Es más A propósito Habrá entre Nosotros Que dejen Las cosas De Dios Yo he dicho A mi iglesia Hermano Si un día Yo dejo El ministerio Si un día Yo abandono La Biblia Usted sigue Adelante Porque usted Sigue a Cristo Usted no me Sigue a mí Yo le he dicho A mis hijos Nosotros no vamos De la mano De nadie Tú tienes Que ir adelante Algunos Quedrán Otros no van A querer Pero hey Tú sirves A Dios Síguele No dejes De caminar Con Cristo Estos años Yo he visto Cuantos se han apartado Gente que amo Gente que costó Llevarlo A los pies De Cristo Y nos duele Dicen por ahí Nos castra Y vaya Que nos duele Pero gracias A Dios Que estamos Determinados En decir Si tú no vas No importa Yo sigo Porque yo amo A Dios Si tú no quieres Ni modo Que voy a hacer Vas Preséntate El evangelio Tocas Las puertas La gente Se ensalza Sus opiniones Están ahí Sobre todo Y se mofan Y se mofan Y no quieren Nada con Cristo No importa Ve a otra casa Si él no quiere Habrá otro Que siquiera Pero tienes Que continuar Tienes que seguir Pero como hay Ganadores de almas Que de aquí Los corren Y allá se agüita No mi hermano Siga adelante Habrá quienes No quieran Habrá quienes Siquieran ¿Están aquí Conmigo? El año pasado Presenciamos Un acto Duro Triste Con unos vecinos Por todo este tiempo Los tratamos De evangelizar Ganarlos Para Cristo Pero no quisieron Los corrían Tres días antes Estuvimos insistiendo A ellos Para que vinieran A una conferencia Y íbamos a tener Jóvenes No quisieron Nos pusieron Un letrero muy grande Que decía Reprobamos No creemos No se aceptan Los cristianos Aquí Día sábado Cuatro de la tarde Noticia roja Plana roja En Baja California Toda esa familia Se mató Eh duele Un niño Tres jóvenes No quisieron No podemos Sabotar Triste sería Que no les hubiéramos Al lado de Cristo Ahora la casa Está sola Grandos jóvenes Futuras estrellas De béisbol Reconocido Como los Cárdenas Ya no están en vida Pero ellos Se mofaron No quisieron Nada con Cristo Tenemos que Seguir adelante ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Cuando alguien De los que tú amas No quieres seguir Sigue adelante No puedes detenerte ¿Pero qué haces? Nos aguitamos Y no quieres continuar No mi hermano Sigue adelante Esa mujer Seguir adelante Cuando un cristiano Se somete a Dios A él no le importa Quién se va Quién se queda Quién sigue Quién continúa Él va para adelante Porque él quiere Seguir hacia adelante Cuando estamos sometidos A Dios Vamos a seguir adelante No importa Si hablan mal Nosotros No importa Si nos critican No importa Si nos ven mal No importa No interesa Vamos a seguir adelante Porque yo estoy Sometido a Dios Y eso me lleva A seguir adelante Contigo y sin ti Yo le he dicho A mis jóvenes Con un loco Que me siga el rollo Con eso hacemos Cosas grandes Para Dios Así que yo quiero Un loco Que quiera Seguir adelante Sigamos adelante Y de ese loco Que nos ha seguido Dios ha hecho Una obra Y bendito Dios Porque yo veo Que cuando hay un loco Que va hacia adelante Dios va a bendecir Su obra Si está entendiendo Número uno Hermano Sigue adelante Una persona Que está sometida A Dios No importa Quién se queda No importa Quién se va No importa Quién viene A los pies de Cristo No importa Él va a seguir adelante Cuántos maricas Se quedan en el camino Cuántos maricas Abandonan la obra De Dios Y otro marica Le sigue el camino No mi hermano No seamos maricanos Y sigamos adelante Si esto te ofende Lo siento Discúlpame Pero es una gran verdad Debemos continuar Hermanos La obra Todavía no termina La obra Sigue todavía Que a Dios Le agrada Que sigamos adelante Número dos Mira lo que dice El versículo 22 Y es que una mujer Cananea Que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor Hijo de David Tan misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Ella está Clamando David Conocía la religión Era de vos La mujer No tenía conocimiento La Biblia No enseña Que era una Procénito Pero ella Clamando Cuán agradecidos Hermanos Debemos estar A Dios De que un día Él nos llamó Y Él nos halló Sin que nosotros Lo llamáramos Y nos buscara Hermanos Bueno agradecidos Deberíamos decir En esta mañana Gloria a Dios Porque Él me halló Sin buscarlo Muchos pudiéramos decir Que fuera de mi vida Muchos pudieran decir Cómo andaría Pues a como te veo No andas muy bien Del todo Es como el Chavo Como digo una cosa Digo otra La gente dice Que está muy loco Pero cómo hace falta Entender Que alguien Que se somete A Dios Va todos los días A levantarse Y decir Gracias Gracias A propósito A algunos de ustedes Le rogaron A un niño De la iglesia Algunos hasta De las greñas Los partieron A la iglesia ¿Qué más Le doy a la iglesia? ¿Qué más de la iglesia? ¿Qué más de la iglesia? ¿Qué más de la iglesia? La vida dice que Ni teníamos interés De amar a Dios Estamos sinceros Pastor Abelio usted quería Buscarle de hombres Yo quería estar más lejos de Dios Esta es mi vida yo así soy ¿Qué? No importa Pastor usted No si como no Lejos Yo le decía a mi esposa ya te lavaron el cerebro Yo le decía a mi madre hipócrita Gloria a Dios Que era tremenda ganadora de almas Si estás ahí Fue precisamente Una desgracia De un familiar Lo que llevó a esta mujer A su encuentro personal con Dios Esa necesidad Le llevó a ella A venir delante de Dios Mira a propósito Lo que la Biblia dice Efesios 2.12 Estás conmigo hermano Dice lo siguiente En aquel tiempo Estabais sin Cristo Estábamos sin Cristo Amén Alejados de la ciudadanía de Israel Amén Ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza Y sin Dios en el mundo Así estábamos Ajenos sin esperanza Y sin Dios Y esa carta de Efesios A esos europeos Cuando vino La obediencia De Pablo Y ese hombre Emprendió el camino Y llegó a Europa Y predicó el evangelio Esa gente Vino a ser Hija de Dios Por gracia Soy salvo No por obras Para que nadie Se glorie Y los europeos Empezaron a ser salvos Y por eso Un capítulo antes El Señor les recuerda Cuando estabas muerto O sea sin Dios Recuerda la clase de vida Que llevabas Pero yo mandé a Pablo Para que te predicara El evangelio Un buen ganador De almas No somos ganadores De almas Yo recuerdo a mi madre Esperarme a las 3 de la mañana En mi casa Y lo primero que encontraba Ahí estaba ahí En el asiento Y mira No usaba muchas palabras Un día te vas a morir Te vas a ir al infierno A ver Arrepiéntete De tu cochina vida Yo soy guadalupano Soy católico De hueso colorado Están locos Pero llegó el día Llegó el día Entre mi loquera Y en ese patio Abrí mi corazón Abrí mi corazón Y dije Hey Haz algo en mí Si en realidad Eres el Dios Verdadero Haz algo en mí Y han pasado Y han pasado Por una mujer Que tuvo necesidad Y buscó a Dios Para que Dios Para que Dios Obrara en la vida Tremenda ganadora ¿A quién has compartido el evangelio? ¿Cuántas almas has ganado Para Cristo este año? Tu vecino se va a ir al infierno Es alma Cristo que la da Tu amigo de escuela Se va a ir al infierno Tu amigo de trabajo Se va a ir al infierno La gente La gente está muy linda La gente está yendo al infierno ¿Ya eres salvo? ¿Ya eres receptor? Ahora te toca la tierra A ir por las almas Una persona Que se somete a Dios Va a obedecer Y va a predicar el evangelio Va a tocar puertas Tuvimos una campaña Esta semana pasada En un lugar Tuvimos 120 personas No es para la gloria No quiero No, no Yo regañé a los jóvenes ¿Cuántas trajiste? Te vas a ir de rey Porque yo me traigo Las almas ¿Te estás preparando Para para ti? ¿Qué clase de cierre vas a hacer? Así que si no ganas un alma Te apuntan Tu bebito Que no te bendiga Bebí tragando chetos Bebí tomando Coca-Cola ¿Cómo vienes a hacer Esas culturas a ti? Eso no es tener interés Por las almas Entonces se está muriendo Dije yo vine aquí Hace 10 años La primera reunión Que tuvimos en este parque Fueron 10 personas Pero cuando yo era Encargado de este lugar Yo miraba Veía la necesidad Dije Señor Ayúdame a traer Alguien más Por favor Quiero que alguien Escuche de ti No vas a venirte a burlar No tienes carga Por la gente No tenemos carga Por la gente La gente está lista La gente ya está abierta Al Evangelio Un día predicando No llegué más La vez que toqué la puerta Salió aquel hombre Y lo único que yo le dije Es tiempo que te arrepiento Es tiempo de que Recibas a Jesús Y llorando con lágrimas Hizo la promesa De Jesús Gente ya está lista Gente ya está preparada Hermanos Pero no queremos Predicar el Evangelio ¿Sabes por qué? Porque no queremos Someternos a la voluntad de Dios ¿Qué vas a hacer? Yo estoy viviendo en la playa En Rosarito Tenía 7 años Sin pisar esa playa No usaba mucho Ir a correr a la playa Y ese día le dije Paso, voy a ir a correr Me encontré una niña Lo traté de ganar para Cristo No quiso Se rehusó Se mojó Está bien 15 días después Hasta las puertas de mi casa Allá en Baja de la Trinidad Llegaron unas personas Y entre la plática Y la amistad Y todo Salieron Yo recuerdo Cómo me dijo este hombre Que salió amistad Oye ¿Y te acuerdas de fulano? Sí, de hecho Es el que dice Dios lo acaba de ver Y se me hagan En tu entrada En tu vida ¿Cómo crees que me hubiera sentido Si no le hubiera hablado a Cristo? No tenemos corazón Esa mujer lo único que quiere Es que Dios sobre la vida De su hija Pero Dios va a orar En su vida Conta a tu corazón Por la mala salud Gente se está muriendo Iglesia Bautista Alfaro No seas cobarde Predica el Evangelio No seas cobarde Dios no te salvó No te dio Ese regalo tan precioso No te dio la vida eterna Para que nomás te quedes con ella Este lugar no se va a llenar Hasta que no seamos Dejemos de ser cobarde ¿Quieres que este lugar se llena? Deja de ser un cobarde Y ponte a predicar el Evangelio Ponte a predicar el Evangelio Gente está lista Gente ya está dispuesta Lo único que necesita Es un buen ganador de almas Que vaya y pida misericordia A Dios por ellos Número 3 Número 3 Vaya conmigo Al versículo 23 Si está ahí conmigo Pero Jesús no le respondió Palabras Entonces acercándose Sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela Pues da voces ¿Tras qué hermano? Tras nosotros Cristo la trata hermano De una manera Para probar su fe Él conoce lo que hay En el corazón de ella Y es verdad hermanos Si hay alguien que sabe Que hay en nuestros corazones Es Dios mismo Dios sabe lo que hay En tu corazón hermano Él sabía lo que había En el corazón de esa mujer El Señor la trató De esa manera Él sabía Pero esta mujer Era fuerte en su fe Bueno a veces Parece que Dios No Hace nada A veces parece Que no hace caso A nuestra oración Pero quiero decirte Que Dios hace caso A la oración De los tuyos Pero quiere probarlo Sabes algo hermano A Cristo le agrada Que su pueblo Su hijo Le implore Yo he visto el poder De Dios A través de la oración Una ocasión Otros íbamos Del valle A casa Porque el primer año Íbamos de raíz Y nos mandaban A nuestra iglesia A la iglesia O a veces En el carro Se quedó tirado Siempre íbamos Inlimitados Con el dinero La gasolina Y para comida De viernes Sábado Domingo La mañana Servicio Y regresar A la iglesia Y estar con él Y dar respeto De la ocupación Ese día Íbamos sin nada Y yo sabía que No te permitía Íbamos sin nada Se descompuso El carro En esas famosas Fuerzas Yo te puedo decir El lugar Donde nos quedamos Tirados Y te puedo decir El lugar Donde doblé rodillas Y te puedo decir El momento En que Dios Obró De una manera especial Cuando ese carro Se quedó tirado Vino a mi corazón Al ver a mis hijos Mi esposo Y a la hermana Vino a mi corazón Yo aguanto el hambre Pero ellos No me van a ver Yo le dije Señor Nada más con que no digan Tengo hambre Cuando yo Dije esa palabra ¿Qué quieres que quiera? Entonces el más chiquito Que es mi damiento Y hasta viene la muerte Tengo hambre papá Guau De esa verdad Tengo más hambre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A revivirlo Me fui a esa piedra Empecé a orar Dije ¿Qué vas a hacer? Antes de terminar La oración Hermano Yo sentí el carro Que pasó Terminé una oración Y el carro Ya estaba delante Digo ¿Cómo está? Bien ¿Todo bien? Excelente ¿No te falta nada? Nada ¿Puedo hacer algo por ti? Una pequeña cosa Dime ¿A dónde vas? A ojos negros Dirás Es el número De mi pastor Nada más Dile Háblale Dile que me quede Tirado aquí ¿Para qué Me interesa? Sí, claro No te preocupes Yo me encargo de eso Me dice Oyes Este ¿No quieres esos Esos lonches Que traigo ahí? Digo No, sí Ten Te los doy Sacó Tres lonches De comida china El doctor Voltó a la parte De atrás Y dice Oh, espérate Espérate Aquí traigo Mira Este es un caldito De mollejitas Bien rico Cómetelo Ese es el Dios Al fin Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios Que todavía Contesta las oraciones Pero no vemos El poder de Dios Porque no estamos orando Dios proveyó Ese lugar Y entendí Que el poder De la oración Todavía es eficaz Y hasta el día De hoy sigo viendo El poder de la oración Que la iglesia Está muerta Porque no está orando Tristes flojos Amayugados Antonio Perdón Es agüita el diablo Pero nos estamos Aploderando Nos estamos Aploderando Ah, ah, ah Y la tele Allá en México Las novelas Riva Y la tele Y tu oración Por eso andamos De chillón Porque no está Llorando Puedo ir a decirte O ir a hablarte Muchas cosas Días atrás Estaba llorando A Dios No pidiéndole Una explicación Pero yo sí le dije Señor Tú no haces Lo que tú Eres tuyo Pero dime No puedo estar así Si yo voy a estar así Yo prefiero estar contigo Pero yo creo Que vas a ser Alguien Yo solo me entiendo Alguien Sé de lo que estoy Alguien Y las cosas Alguien Gracias Pero no Esa mujer Está orando Jesús De su fe Ella sabe Que es una mujer De una fe fuerte Jesús sabe Cómo está La fe De su fe ¿Quieres ver El poder De Dios? Contro Arme En esta Oración Estás perdiendo El tiempo Ya no lo pierdas Una persona Que se somete A Dios Va a orar Va a clamar A Dios Va a suplicar Al Señor Y que te quede Claro Dios Porque Él es Versículo 24 Él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Dios había estado Preparando Hermano Pacientemente Al pueblo De Israel Para que Recibiesen Sus enseñanzas Y fueran Una nación Misionera Tú y yo Que tenemos El privilegio ¿Por qué Lo desechamos? Si Dios Te llama Servir A Dios Si Él Quiere Prepararte ¿Por qué Rehusa? Yo llegué Sin zapatos Esta mañana Sale ayer Sin dinero ¿Por qué Un pantalón De los tres Que tengo? Yo soy maestro Yo soy doctor No terminé La primaria Todavía ni sé Leer Tengo Letra de doctor Era un marihuana Común y corriente Camillero Pero ahora Soy siervo De Dios Quizá el mundo Va a decir Ah Pastor Pero Jesús No me va a decir Que no quiero No poco Que no quiero Prepararte Para salir A Dios Estamos obreros Vamos gente Yo creo que esa mujer Después de ahí Fue una tremenda Sierva de Dios No creo eso Y cuando estemos En el cielo Pregúntale tú Yo no le voy a preguntar Porque no voy a ir Chismos Tú dile Oye Después de que Dios Sobró en tu vida ¿Qué hiciste? Ya te voy a decir Predicar a Cristo Por todos lados Me fui a preparar Y me puse a hacer La obra del Señor Yo estuve aquí A los 17 años Y regresé a mi casa Y regresé a los 21 Y regresé a los 23 años Antes de irme A servir al Señor Económicamente vivía bien Pero ese no era El plan de Dios Porque ese no es El plan de Dios Dios no te va a usar Por lo que tienes Y por lo que eres Dios te va a usar Por el corazón Dispuesto que tengo Y cuando yo llegué A este pueblo Por fe Sin sostén Más el sostén Que nos daba La iglesia Lo calma Nuestra pastora Pero déjame Te digo una cosa Desear ser preparados O desear servir a Dios Es una muy Buena decisión No me digas Que Dios no te ha llamado Dios ya te llamó Dios ya te llamó A servir Pero prefieres Estar ahí Calentando tu Banquita Cuando ya Dios Te llamó a servir Sigue calentando Tu banquita Tú te la pierdes Un predicador Me dijo El pastor Me contestó Ahorita estás Fuera De la penca De la mierda Pero cuando Estés dentro De la penca Vas a saber De lo que hablaste Y ahora que estoy Dentro de la penca Me acuerdo Digo Que bendición Estar en la penca Qué delicioso Voy a terminar Ahorita no me Tres puntos Si estás aquí Primera de Timoteo El cual se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Qué El cual Se dio A sí mismo Hermano Y dice la Biblia A sí mismo En rescate Por todo De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Capítulo 2 Versículo 1 Primera de Timoteo Tú pues Hijo mío Esfuérzate La gracia Que es En Cristo Jesús Lo que has Oído De mí Ante Muchos Testigos Esto Encarga Hombres Fieles Que sean Idóneos Para enseñar También A otros Capítulo 4 Segunda de Timoteo Versículo 1 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Y mira lo que dice El versículo 6 En adelante Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cerca He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Ya me voy Timo Yo ya serví Mijo Yo ya la armé Tú ya aprendiste De mí Y yo aprendí De Cristo En ti está La decisión Échale ganas Ya acabé Ya estoy listo Ya voy Con el jefe Yo ya serví Yo ya estoy aquí Él ya está ahí Pero que hay de ti La vida es mucha Y los obreros Bien cobardes Y Jesús dice Rogar Y esa es nuestra oración Como pastor Señor Danos obreros Danos gente Que te sirva Gente que quiere Ser preparada Gente que dé Su vida por ti Como tú la diste Por nosotros Yo así En rescate Dios ya te amó No digas que no Termino con esta Volvamos a Mateo Si estás aquí Conmigo hermano Llegamos a las 3 De la mañana Todos los días Nosotros dormimos Cerca de la 1 De la mañana No es para Esta es la hora En que yo voy A la cama Hay instituto Hay escuela Hay ventas Hay misiones Hay obras Hay todo Y ayer al cruzar La liga Hicimos muchas horas Llegué a la casa De la hermanita Y ahorita nos atendió Y tenía algo Como ya Yo prego una úlcera Y desde que esa úlcera Apareció Después de la conferencia De jóvenes El cuerpo se descontrola Todo se descontrola Yo andaba a las 4 De la mañana Corriendo Yo le decía Señor Déjame Descansar Dos horas Que soy un compromiso No estoy a punto De decirle al Señor Que soy un compromiso Y siento que soy Pero es el distrito Otro distrito Porque ya estamos Conversivos Que tenemos que morir En la raya Yo prediqué un mensaje En un campamento De joven Y le puse Perro que no va a la raya 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 Perro se va a morir En la raya Yo creía Yo quería perro Yo sabía Cuando había un perro bueno Y cuando había un perro Que no iba a la raya El que no servía Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Pero cuando había un perro Que iba a la raya Había Y empecé a juradicar A los jóvenes Que ocupábamos Perros Que eran en la raya Perros que labraron Perros Perros que miraron Perros que sirvieron A la raya Esa es una obra Pero he aprendido Que tenemos que morir A eso yo no llamo Jesús murió en la raya Pablo murió en la raya Pedro murió en la raya Los apóstoles murieron La iglesia primitiva Murió en la raya Pero termino con esto Versículo 25 Entonces ella Vino Y se postró Ante el diciendo Señor Germán Socorren Con un deseo anhelado Insistir En su petición Con su humildad Yo veo Un gran corazón Aquí vengo En bosca De ti Pido misericordia Deseaba Que Dios La socorriera Me provee Génesis 32 26 Yo te voy a contar Bendícen Dijo Aquel Hombre Muchas bendiciones No las estamos perdiendo Nosotros Y el plan de Dios Es bendecir No maldecir Dar a la obra de Dios Es una bendición Esa es aquí hermano Dar a la obra de Dios Es una bendición Pero no damos A la obra de Dios Como Dios nos da A la bendición Te duele darle A la obra de Dios La piensas Darle a la obra de Dios Vaya yo no tengo sueño Tengo 13 años Me ha hecho falta algo No Más de un enterado Dar Que recibo Me duele Ahí está La bendición Nuestra iglesia Apoya 16 Misioneros Tienen que Estar ¿De dónde sale? Es el cargo Solo hay que ganarnos La bendición La dependencia ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a seguir Doliendo el cuello? ¿Sabes cuál fue Uno de los errores Que yo vi En mi gente Aquí en México? Aquí Perdón En Estados Unidos Están bien desordenados Hay un desorden Bien horrible ¿Sabes cuál es El primer desorden Que yo vi? Comen en la calle Ceden en la calle Almuerzan en la calle Y gastan mucho En la calle Allí está El problema De los latinos Son muy tontos Para gastar su vida ¿Sabes qué mire yo Los rusos? Son muy ordenados Se ha perdido La esencia Del hogar Ya no huele A fútbol En la calle Ya no se huele El caldito De pollos Lo que rifa Es la hamburguesa Pizza Checking Ay, ay, ay ¿Cómo vas a dar A la obra de Dios? Si todos los pasos Están allá afuera A lo bruto A lo tonto A lo cobarde ¿No te alcanza? Pues cómo Si ganas mil Y te gastas dos mil Y todavía robas El diezmo Y todavía robas La ofrenda Misionera Pero no traes Ni para la gasolina Vamos aquí hermanos Las jóvenes No se van a meter En broncas Pero bueno Ya estamos aquí ¿Verdad? Yo le digo Mija ¿Cuánto gastas En esa basura? Con esto No te metas Ya sé Que con esto No te voy a meter Porque sabes Que es la pura meta ¿Cuánto gastas? Internet Teléfono Hay un desorden Y ese desorden Yo lo vi Desde que llegué aquí Yo dije Yo no me voy a quedar aquí Yo no voy a ser bruto Yo me regreso a mi país Trabajo mis ocho horas No malgasto mi dinero Y vivo tranquilo ¿Cuál time? ¿Cuál hora es esta? Tranquilo Pero hay un desorden Yo vi lo diferente En la ruta Los rusos son inteligentes Les sorprendí Compran sus casitas Crían su patito Crían su gallo Su gallina En su patiocito Siembran el citomato La zanahoria Y todos los días La casa huele Y la mesa se llena Y todos se oran Y todos comparten ¿Qué vamos a comer? Vámonos a las hamburguesas ¿Cuántos? ¿200 dólares? Dios va a proveer Dios va a proveer Dios va a dar Dios va a dar Disfrutemos ahorita Que podemos Y después Sabes que Mira Se te sube la presión ¿Es verdad o es mentira? Por eso estamos Como estamos Dice la canción Allá del mundo Y nunca progresamos Robamos a Dios No damos a la obra Estamos desordenados Llevamos un desorden En el hogar Que importante Hermanos Es entender Que nosotros Si estamos sometidos Vamos a llevar Un orden Para poder Dar más A la obra de Dios Que tremendo ¿Sabes que hace un ruso? Él no compra carro Ni va en pain Paga Él junta Busca uno descompuesto Y lo arregla Y luego lo vende Y gana ¿Sabes que hace el mexicano O el hispano? Dealer ¿Si o no? No hermanos Es tiempo que entendamos Que no debemos De estar destruyendo Desordenados Y la obra de Dios Sufre 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 la obra de Dios Porque los diezmos Bajan Las sufren Las bajan Los misioneros Todo baja En la obra de Dios Y tú Bien quitado De la pena Echas mano De esto Le vas a echar mano Y si no Pues te va a dar Un comien Mi padre Sígueme Síguete comiendo Las hamburgas De ver De ver Que te vaya bonito Pero ordena tu vida Es tiempo De dar a la obra de Dios Es tiempo Otra de la iglesia Es pequeña Tenemos un fondo Para misiones Tenemos un fondo Para gastos Tenemos un fondo Para esto Nos ha costado Ordenar Nos ha costado Nos ha costado Como no tienes idea Hemos batallado Para que los hermanos Entiendan La gente tiene Tiene Tú vas allá Y los campesinos Tienen Pero están desordenados Por eso no Y Dios Dios nos ha ayudado Espero en Dios Que esto Lo entiendan Pero no damos A la obra de Dios Esta mujer Era humilde Y una persona Que es humilde Dice la Biblia Que Dios resiste A los soberbios Mas da gracia A los humildes De corazón Y una persona humilde Va a recibir La verdad Lo que está diciendo Es cierto Pastor Necesito Reuner Necesito Agarrar el cuerpo Necesito Echarle daño Necesito Aprender No lo quiero Me da Me da Me da A la obra de Dios Me da Me da Me da Me da Me da Yo lo vi Y lo sigo viendo Y este ¿Qué vas a hacer Nuestro Puesto de ti Es como lo dije A la obra de Dios Como lo dije Vamos a hacer Y lo dije De aquí De aquí nuevas